No, lo que pasa... ¿Será que lo que pasa, güey? El rato, el guapo, el gris y el maleto. Mucha gente lo usa para todo. No, lo que pasa... ¡Ay, te lo imagino! ¡Pablo, aquí huele fue una mierda! ¡Pablo, aquí huele fue una mierda! No, no, yo también. Pero aquí huele una mierda. No, no. Llegas a mi vida por enseñarme tú Supiste encenderme luego a pagarme tú No, no, no. Se frizó con el Wi-Fi. Y con los ojos cerrando te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes 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 Ni ¡Qué maldita va a ser! ¡Ey! 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 ¡Para bailar por dos veces! ¡Ey! 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 Por sólo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí ¡Ey! Me haces doño y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me chines Ya de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Te ahi Entre el ritmo Deiestre Ya acabó tu mandato Llegó papá ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! Llegó papá Y digas Cuando estoy a punto de olvidarte Buscando un camino en otro par Mientras busco el tiempo que perdí Y ahora estoy mejor que no en ti Y ahora estoy mejor que no en ti Y ahora estoy mejor que no en ti Llegó papá Llegó papá Llegó papá Llegó papá Gracias señores y esto fue Buscando el éxito para la vaina.net con papá ¡Eh!